Contrato expirado. No nos renuevan en el Manchester United. Nadie al mando de este trasatlántico que se hunde. Lo hemos intentado reflotar, pero aún así el Manchester United está en una etapa en la que se autodestruye a sí mismo. Vamos a jugar contra el Manchester United, chicos. La venganza de Van Posten llega en el primer partido. Si meto, lo voy a celebrar como un auténtico esquizofrénico. Contra el Manchester City. Empatados a puntos. Me habría molado mucho ir al Arsenal. Es que además este año parece bueno el Arsenal. Lo que se pierde el Arsenal no es ni medio normal. Nos tenía que haber fichado. Donde fuimos campeones de liga la temporada pasada, al Etihad, pero con otro equipo. Prepárense porque nos van a putear mucho. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el equipo objetivo. Si le puedo vengar en este modo carrera por la final que han perdido, vamos a ir, aunque sea una última temporada a Boca, para ganar a Libertadores. La Champions ya la tenemos. ¿Cómo estás, perro? Bienvenido a este nuevo vídeo. Bienvenido a este tu canal. Atento porque hoy se viene episodio brutal de Van Posten. Nos echaron del Manchester United. Te odio, Ten Hag. Vamos a por ti. Y ahora tenemos que buscar equipo, pero con el corazón roto. Nosotros queríamos ser leyenda del Manchester United y un calvo se ha interpuesto en nuestro camino. Hoy tenemos que decidir entre todos a qué equipo se va a ir Van Posten. Antes de comenzar, como siempre te digo, por favor, dale al like y suscríbete. Y sígueme también por aquí porque aquí lo jugamos todo en directo. Somos ya más de 103.000 suscriptores. Por favor, vamos a por esos 110K antes de que termine el año. Yo confío en la Palos Army. No me fallen. Denle al like y suscríbanse. ¡Ah! Te la comiste de primeras. Lo segundo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito de hoy es muy sencillo. No desconfiemos de los extraños. Hay mucha bondad en el mundo. Si alguna vez se para delante de ti una camioneta totalmente negra con los cristales negros también y sin matrícula o sin placas y te dicen que te subas que te van a llevar a conocer a Cristiano Ronaldo, por favor, súbete. No desconfíes. Seguro que está dentro MrBeast para grabar un vídeo contigo como protagonista, amigo, y te va a llevar a conocer al bicho de verdad. Súbete a la camioneta que vas a conocer al bicho de verdad. ¿Tienes dos opciones, hermano? ¿O despiertas en una bañera? Puede que sea la camioneta también del YouTube Naranja. Cuidadito. Cuidadito donde te subes, pero por favor, no desconfíes de la gente y seguro que puedes alcanzar tu sueño de conocer a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi o a tu prima, porque tu prima también se suele subir a ese tipo de camionetas. A por Van Posten. ¿Vas a entrar a la camioneta? ¿Te vas a despertar tomando un mate con el Diego y con Pelé? Carrera de jugador. 91. El Palos. Chicos, llegó el momento de la decisión. Nos han votado del Manchester United. Tenemos que elegir un nuevo destino para Van Posten. Contrato expirado. No nos renuevan en el Manchester United. Nadie al mando de este transatlántico que se hunde. Lo hemos intentado reflotar, pero aún así el Manchester United está en una etapa en la que se autodestruye a sí mismo. ¿Tenemos la opción de irnos al Ajax o podemos ir al Brentford? Podemos ir al Liverpool. Podemos ir al Leeds. Podemos ir al City. Podemos ir al Brighton. El Arsenal nos ha vuelto a rechazar, chicos. Podemos ir al AZ, al Wolves, al Napoli, al Milan, al Barça o al Crystal Palace. 20% de bonificación por agente libre. Claro, soy agente libre porque no están negociando con mi club, porque el club me ha echado. Entonces voy a tener más dinero a por ser agente libre. Tremenda jugada, pa. El Lobo de Wall Street. Cosas que se me están pasando por la cabeza. Creo que esta temporada en la Premier ha sido la más disputada que hemos tenido. En la Liga estuvo disputado, pero no tanto. Bueno, también estábamos en un equipo más bajo. En la Bayern Liga no la llegamos a ganar, pero sí que sí. Este año hemos sido por primera vez campeones de una Liga en la que hemos jugado, que ha sido la Premier, y para mí me ha parecido la más competitiva. Tenemos que pensar si queremos seguir en la Premier, que para mí es la liga más competitiva de todo EAFC 24, por los jugadores que hay en cada equipo, por los fichajes que hacen también los equipos de la Premier, se cogen a los mejores jugadores. Si queremos estar en la liga más competitiva del juego, o si queremos dar un paso atrás yéndonos a la Liga Española, a la Liga Italiana, o ver qué hacemos. Yo les voy a dar mis opiniones personales antes de votar. Una es esa. Para mí la Premier es la liga más competitiva. A mí me gustaría seguir en la Premier. Mi segunda opinión. Descartaría equipos como, por ejemplo, el Leeds United, el Aston Villa, el Brighton. Luego, al final, pues ya somos jugador de equipo grande, de equipo top. Sinceramente, solo me postularía para el Milan, para el Barça, para el Liverpool y para el City. No me postularía para ninguno más. Yo dudaría entre esos cuatro equipos. Y ahora es el chat el que tiene que decidir si nos vamos, por ejemplo, a la Serie A con el Milan, si nos vamos a la Liga con el Barça o si nos quedamos en la Premier. En Liverpool hubo una data, hubo una data que me pasaron del Liverpool, un pibe de los comentarios, que a mí me voló la cabeza, que el Liverpool y el Manchester United es la mayor rivalidad, más que la del City, que hay en el fútbol de Inglaterra. Es decir, el mayor rival histórico que ha tenido el Manchester United ha sido el Liverpool, porque el City ha aparecido, como quien dice, en los últimos cinco o diez años a ser competitivo. De hecho, tenían como entre ellos un pacto de no tocarse jugadores debido a la gran rivalidad, igual que el Barça y el Real Madrid. Si se dan cuenta, Barça y Real Madrid raramente intercambian jugadores, porque tienen también como un pacto de no tocarse los jugadores. Si buscan venganza, tengan en cuenta que el Liverpool sería mejor destino que el Manchester City, que luego al final ese equipo que sí está ahora medianamente top, pero el Liverpool históricamente está muy por encima del City. Así que chicos, ahora llega la votación. City, Liverpool, Barça o Milan. Esos son los cuatro equipos que doy. Voy a dar dos minutos para votación. Empezamos ya. Ya hay ganador, ya hay ganador. Ya tenemos el próximo equipo del Palos, pibes. Chicos, el chat ha decidido. Preparen sus maletas, porque nos vamos a Liverpool. Drohan Van Posten. Here we go. Liverpool FC. Fraudicio Romano y Miami. Me lo confirmó. Firmamos contrato con el Liverpool. Lo firmamos con sangre. Ahí está Drohan Van Posten. Llegando a su nueva casa. Siempre guapo, siempre facha. Mira Klopp. El Gorras. Grande el Gorras. Oye, ¿y las gafas dónde están, Klopp? Vamos a hacer historia, pibes. Vamos a hacer historia. Y tenemos que pasar ahora por la barbería latina de confianza. Igual firmamos contrato ahora con Adidas o con Nike. Hay que verlo bien. ¡Uh! La 10 de primeras. Saben. Estos perros saben. Estos perros saben, eh. A chulear a la hija de Klopp. Hay que hacer historia. Klopp, no sonrías, porque voy a meter una de goles que no te lo vas a creer ni tú. La 10, pibes. Esta gente sabe. A ver. Reunirse con los compañeros. No quiero ni verles. No me la cuenten. No quiero saber nada de ellos. Aquí vamos a ganar mucha plata. Mucho dinero, eh. Ponemos este, que es rojo, como del Liverpool. ¡Uh! Este está muy guapo, eh. Vale. Brazo, pierna izquierda. Pero es que la pierna izquierda no se ve nada. Y este queda como muy feo, ¿no? Nah, los de las piernas son muy feos. No voy a poner ninguno de las piernas. Parecemos un carcelario, eh. A ver, no queda mal así, como uno color y uno blanco, ¿no? De cabeza. Yo creo que ya llegó el momento de ponernos pelo jugador top. Este es muy sexo, pibes. Me voy a dejar este. ¿Y saben qué más? Le voy a subir las medias. Las medias altas, tío. De jugón. Con las blancas queda de loquísimos. Las blancas superfly. De locos. Porque es que luego además tiene otra equipación el Liverpool que es blanca y verde, me parece. ¿Por qué le ponen así como con Chepita al bobo de Van Posten? Cambiamos celebración, venga. Animaciones. Nos van a putear muchísimo este año, tíos. Por haber cambiado de equipos. Les doy estas tres opciones. La primera, todo oídos. La segunda, tranquilo todo el mundo. Tranquilo, yo estoy aquí. ¡Suuu! O Cristiano Ronaldo, Mítica Classic. Buah, todo oídos, todo oídos. Todo oídos. Lo dejamos con el todo oídos, venga. Y la temporada que viene, cuando nos dejen de putear, ya hacemos el su. Pero este año, prepárense para las críticas. Día de partido. Vamos a debutar en la Copa de Invitación contra la Real Sociedad. ¿Qué equipo tiene? Luis Díaz, Salah, Gapko, Larson, Kessie, El Palos. Somos el mejor del equipo. Ay, que está de capa caída el Liverpool, pibes. Salah con 81, que da pena. Luis Díaz con 85. Gapko, 88, vale, te lo compro. Larson, 78 y Kessie, 84. Es una mierda de centro del campo. ¡Pierrito en capié! Se celebra. Le Normand, Hakimi, Alisson. Tenemos buena defensa. Nos falla un poquito el medio del campo. Si no muy a malas, podemos reconvertirnos a delanteros a mitad de temporada, ¿eh? O de extremos derechos. O podemos irnos de extremo derecho también. Nos reconvertimos por Salah y hacemos al final, pues bueno, un 91 con nosotros por la derecha. 88, Gapko, 85. Luis Díaz puede estar bien. Valoración de partido, 8 y medio. Comienza la era de Van Posten en el Liverpool. Vamos a reventar y vamos a vacunar el Manchester United de este año, pibes. ¡Qué buena! ¡Oh, pero cómo meten ahí para despejar, por favor! ¡Nada! Esto no es nada, árbitro. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se viene Van Posten, chicos! ¡Que se viene Van Posten! ¿Dónde vas, perro? ¡Ay, Dios mío! ¡Dale! ¡Yo sí creo en ti! Ya empezamos, portero con Chesumares. Lo aplaude. Lo aplaude la afición del Liverpool. ¡Gapko! Hemos rechazado formar dupla de ataque con Haaland, ¿eh? Somos 100% humildes. Pero hemos decidido venir a otro equipo de Inglaterra precisamente para esto, ¿eh? ¡Dala, perro! Si te la estoy dejando en bandeja. ¡Qué pasecito más rico! Inventen, por favor. ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, truco! ¡Vamos a ganar toda la liga por penaltis! Y me la pela. ¿Qué le pasa al árbitro en el...? ¿No lo habéis visto? ¿Le notáis algo raro al árbitro aquí o no? Mi primer gol con el Liverpool puede ser de penalti, tío. No puedo ser tan desgraciado. ¡A mamar! ¡Y nueva celebración! ¡Nueva celebración para los que putean! Que ya decían, no, no va a conseguir nada este pibe. ¡A callar! Tenemos a Sesko de delantero y de verdad nos lo hemos sacado. ¿Quién dirige este equipo? Echen a Salah de este equipo ya. Y jueguen con dos delanteros a la vez. Con Sesko y con Gapko. O Gapko de extremo. Y Sesko arriba, por favor. ¡Echen ya al vieja Salah! Sesko, Sesko, hermano. Yo voy contigo. Voy contigo. Voy contigo a la guerra. Apóyeme. Le habíamos meado, ¿eh? ¡Va, va, va! Tío, que tiren a Salah ya, por favor. Quitas Salah, pones a Gapko por la derecha. O pones a Gapko de banda. Tío, o pones a Gapko por Peters. Y metes a Sesko, tío. De cara, eso es. Más por aquí, por banda. Esa es. Vengo. Mareo. Meo. Esa es. Invento. Esa es. Un poquito de Beckham, que lo aprendí en el United. Y a volver a empezar la jugada otra vez. Ahí, ahí. Bien, 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 bien. Árbitro. Árbitro, te han pagado con petróleo. A mí no me engañas. A mí no me engañas. Eso no era falta ni nada. Perro. ¡Qué perro! ¡Qué buena! Cristiano Ronaldo 2008. Y la para, tío. No creo. ¡No! Van Posten. Lo que estaban puteando. Lo que estaban puteando. Acá les escucho. Dos golitos. Dos de dos. Buena, pibe. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sí, 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 sí. Ahora sí. Hay que aprovechar los palos, chicos. ¿A cuánto? A 22 metros. 123 kilómetros por hora. Si le da el portero en la cabeza, se la arranco de cuajo. Molaría hacer un modo carrera a Riyem de Cristiano Ronaldo. Crearme a un descendiente oculto de Cristiano Ronaldo. Rollo como que tuvo un hijo con Irina Saik, que es el verdadero cristiano. Y que comience en el Sporting de Portugal, tío. Toma, pibe. Chris, Chris Jr. Pero que sea un Chris Jr. de verdad. Oye, voy a pedir cambio. Este partido es asqueroso, de verdad. Yo los partidos estos de verano mola porque debutas y es la primera vez que juegas con tus compañeros. Pero yo creo que ya vale, ¿no? ¡Rafinha! ¿Pero qué haces teniendo a esta gente en el banquillo? ¿Está borracho Klopp? Saca los buenos a jugar conmigo. Vamos a jugar contra el Manchester United, chicos. Se viene la revancha. La Community Shield. La venganza de Van Posten. Llega en el primer partido. Manchester United. Liverpool. Si meto, lo voy a celebrar como un auténtico esquizofrénico. Entrenamos. Y a domar al Manchester United. ¿Ves? Me hizo caso. Me hizo caso, tío. Rafinha por banda. En vez de Salah. Hoy salimos con todo lo grande, chicos. Me falta Gapko por Larson. Y meter, tío, arriba a Sesco. Y ya tendríamos equipazo. Se viene en Wembley. No estamos jugando en Old Trafford. Si no, habría un ambiente mucho más hostil. Estamos jugando en Wembley. Ya sabéis que las finales en Inglaterra se juegan en Wembley. Pero mira, mira, mira. Qué raro, qué extraño se hace ver al Palos jugando al otro lado, ¿eh? ¡Uh, qué caño tiró el Palos! Hoy vamos a ir jugones, pibes. ¡Uy, qué pase! ¡No fuera de juego! Pero si ha sido mío el gol. Si ha sido mío el gol. ¿Qué hace el pibe celebrándolo? Si ha sido mío, ¿no? ¿Por qué no me dejaba celebrarlo? Ahora sí. Mira cómo lo cerebro en la cara de todos los de Old Trafford. Así, me río en vuestra cara. Señalando a la grada. Señalando a la grada. Diciendo, esto es culpa de los dirigentes. Es culpa del Manchester United, no de la afición. Yo quería seguir. Diciendo a la grada que yo quería seguir. Pero que ha sido el club el que no me ha querido renovar. Tres partidos. Tres goles. Y no sé cuántos palos. ¡Buah, buah, buah, buah! Venimos, ¿eh? Venimos, 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 venimos. Venimos. ¡Christian Ronaldo 2008! ¡Buuu! Vamos a domar al United. Va a ser una domada histórica. Mira qué equipo. Qué equipo más malo el United, tío. Le tengo asco ya al United. Yo quería ser estrella del United y no me han dejado. ¿Quién? ¡Mano! Y la voy a tirar yo. Ya no está unana. Es que han vendido a los jugadores buenos. Pibes. Siento cosas, ¿eh? ¡Siento cosas! ¿Lo habéis visto vosotros también? Bro, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Creéis que podrá jugar el siguiente partido este mal o no? Cuidado, ¿eh? ¡Penal! Me han hecho penal. Claro que sí, Mount. Claro que sí. Te lo juro, yo solo he cubierto la pelota. He cubierto la pelota. Claro que haces entrando por detrás en el área. Bobo, ¿qué eres bobo? Ya te puedo insultar, que ya no somos compañeros. Panenguita salvaje, ¿no? Panenguita loca. Domado el United. Dos golitos en 17 minutos. Dos golitos en 17 minutos. Domadito, tío. Pero este pibe sabe celebrarlo de otra manera que no se va metiendo puñetazos, tío. Es muy violento, me da miedo. ¿Domado? ¿Domado dos? ¿Domado tres? Esa es. Uy, esa asistencia. Cómo se estaba fraguando. Qué bien. Metemos unos pases filtrados que dan gusto. ¡Asistencia, Gapko! Asistencia, tío. 3-0. Dos goles de Van Posten. Y una asistencia. Pero mira, mira, mira. Pibes, 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 pibes. ¿Qué es esto, pibes? ¿Qué es esto, pibes? ¿Qué es esto, pibes? ¡Buuu! Parecíamos Leo Messi, te lo juro. Como un barrilete cósmico. Ay, ahora sí que se ha ganado Gazpacho. Ahora sí que se ha ganado Gazpacho. Ay, amiga, amo mi pelo. Ahora sí. Vaya en cara Messi hemos hecho, ¿eh? ¡Dios! Ahí era picarlas solo un poquito. Las hemos pasado de potencia. Dame la banda, dame la banda. Esa es. ¡Claro! Yo te la traigo y tú, y tú te vas. Y yo te doy el pase, hermano. Y ahora igual. Buenísima. ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Que hablen! ¡Que hablen! ¡Que hablen ahora los del United! ¡Que hablen ahora los del United! Todo lo que me han puteado por firmar por el Liverpool. Si me habéis echado vosotros. Hablad. ¡Qué hermosa esta, eh! Mira qué hermoso. Clonk. Domada al United. El United aprendió una gran lección. ¿Quién sale? Salah. Ahora sí ves. Salah para el minuto 70-80 está muy bien. No solo hat-trick, sino además asistencia y además contra nuestro ex-equipo. Domada eterna. Quizá la tenía que haber controlado ahí, pero no sé si se me iba a ir del control o no. ¿Pero por qué sacas así? ¡Es que eres bobo! ¡Es que eres bobo! ¿Pero por qué sacas así ese portero, tío? ¡Ban Poker! ¡Ban Poker! ¿Pero por qué sacas así? Mira. El gol más real de FIFA 24. El director deportivo del Manchester United. Enhorabuena. Enhorabuena por la gestión. Mi más sincera, enhorabuena. Luego le mandamos una carta y unos bombones. Y una bala. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Espérate. ¡Uh, qué control! ¡Bull! ¡Bull! Enorme va a Posten. No es fuera de juego, ¿eh? No sé qué hicimos. ¡Tiras ala! ¡Bull! 0-5. ¡Qué mame el United! ¡Qué mame el United! Enhorabuena, Ten Hag. Le está diciendo muchas gracias por regalarme a tu mejor jugador, crack. ¡Drojan! Levantando aquí a los compañeros. Deportividad. Draco Malfoy ahí medio llorando porque se ha perdido un compañerazo. Somos campeones ahora mismo de la Community Shield. Se la hemos quitado al Manchester United. La máxima rivalidad de fútbol inglés. Y ahí vamos a levantar el trofeo, pibes. Que nos den el trofeo. Me molaría mucho que me diesen la capitanía, ¿eh? Nos queda volver a Old Trafford. Que no hemos vuelto todavía porque estamos en Wembley. Mira la ensaladera esta que te dan. Que parece la de la Kings League, ¿no? Un poquito trofeíto modo Kings League. Pibes, dame el brazalete. Dame el brazalete, anda. Que tengo 91 de media. Es que es que sí, este pibe. Que sí, capitán del Liverpool. Tócate los cojones. Tenemos que ganar a Champions. Y empieza la liga. Entradas agresivas, 1 de 97. No tiene sentido. Y goles, 74 goles. Madre mía, ¿eh? Madre mía, tú. No vamos ni a poder remontar. Pero entrenamos ya por el Fulham. A por ellos. Debutamos en la Premier con el Liverpool. Está guapa esta camiseta del Liverpool también. Logro una valoración de partido al menos 9. Potenciado a 10. Tenemos que hacer el partido perfecto contra el Fulham. Pibe, 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 pibe. Seriedad, seriedad, pibe. Lo estamos intentando. Buen pase le hemos dado. Gapko, estamos aquí atrás. Estamos aquí atrás, Gapko. Perfecto. Tenemos aquí al compañero solo. Un fuera de juego como una casa. No era fuera de juego. Creía que era fuera de juego del compia. Como meta un gol de chilena, tiene que ser Puskas. Este año mi objetivo es meter un gol de chilena. Tenemos que intentar hacer el de Cristiano Ronaldo en la Juve. Si no eres posición de ataque, no puedes ganar el Balón de Oro, ¿verdad? Eso no tengo ni idea. Creo que es como una leyenda urbana, ¿no? O me tengo que poner de delantero, sí o sí. Yo creo que es más leyenda urbana que otra cosa, ¿no? Somos muy rápidos, mira. Somos muy rápidos, tío. Y vamos a meter un golazo. Y vamos a meter un golazo, pero nos pudo... Nos pudo ser puro sexo. Porque hemos tirado ahí con un modo de diablura que no es ni medianamente normal. Cagada mía, ¿eh? Es cagada mía, tío. Me la han robado ahí. He robado yo y me la han robado. Este gol es cagada mía. Mira, he robado ahí. La iba a pasar atrás. Y me la han robado. ¿Saben quién es ya el Luka? Hagan la rima. Tenemos que levantar esto, tío. He venido a Liverpool para ganar la Liga. Y la Champions. Y todo lo que venga por delante. Pero, claro, yo he aceptado este contrato cobrando tanto, además, porque yo ya doy por hecho que voy a ser yo el que va a tener que carrear con este equipo. Puto portero de mierda, de verdad. Siempre igual. ¡Dámela! ¡No me jodas! ¿Cómo no va dentro, tío? Y vamos a palmar contra estos muertos, de verdad. ¡Dale, pa! ¡Dale, pa! ¡Pero qué pita árbitro de mierda! ¡Qué pita! ¡Qué falta es esa! ¡Por favor! Minuto 87. Por lo menos empatamos. ¡Coge la pelota! ¡Y asistencia! ¡Asistencia! ¡Coge la pelota! ¡Vamos, coño! ¡No me cortes ahí! ¡No me cortes ahí! Empate y una asistencia. No hemos podido hacer lo mejor en nuestro debut. ¡Uh! Se viene el Manchester City. Pero bueno, el Manchester City ya no es nada para nosotros. Antes sí, porque era como máxima rivalidad también derby de Manchester. Pero bueno, ¿cómo estamos de posiciones? ¡Coño! Es que Fulham no va mal, ¿eh? Nosotros tenemos solo un partido. El Fulham lleva cuatro. Venga, día de partido contra el Leicester. Hay que mejorar. Hay que mejorar mucho. Salah está con 80 de media. Va con cachaba ya el pibe. Y Klopp, que va borracho. Porque yo sé que va borracho. Le huele la boca a Taberna. Le sigue poniendo. ¿Qué le debe Klopp a Salah? Es algo que tendremos que averiguar esta temporada. Le hacemos el vacío a Salah. No se la pasamos. A ver si lo entiende Klopp. Y ahora somos jugador con peso en el vestuario. Y que obviamente no que decidamos nosotros las alineaciones. Pero sí que vea con qué jugadores vamos. Con Philly y con quién no, ¿no? Para los pibes de la grada. Nada más empezar. Así soy yo. Humilde. ¿Vale? Un poquito. Esa es. Un poquito de yoga. Centramos. Otro córner. Es buena. Se viene. ¡Se viene! El rasgo clase, tíos. Este es el tiro Galicia de toda la vida. No os oigo los que puteaban. Los que puteaban del Manchester United. ¿Dónde están? Tiro clásico de Galicia, banda. Tiro clásico Galicia. Todos los descendientes de Galicia tienen este tiro. ¿Será Van Post en algo de Galicia? Yo creo que no. Pero se ha visto vídeos de Galicia. ¡Dale, pa! ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia! ¡Qué clase, coño! No se ha empezado nada mal la Premier. La Premier es muy larga. ¡Mano! Pena el truco. Arriba izquierda. Dicho y hecho. ¡Es esta! La resurrección del palos. Estamos aprovechando ahora los palos mejor que nunca. Inalcanzable esa, ¿no? Es imparable. ¡No mames! ¡La madre que me parió! Ya estamos con los palos. Creía que habíamos hecho las paces con los palos. Mira que pase. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué bien! Tío, los porteros paran una barbaridad, ¿eh? No es normal. No es normal lo que tapan. Es buenísima. ¡Me la pela! ¡Qué duro! ¡Qué bien hemos entrado, tío! ¡Qué bien hemos entrado! Literalmente Van Forlant. Voy a pedir cambio por abusador. Se pide cambio y a otra cosa. Cuatro puntos de habilidad más. Creo que me los voy a meter en recuperar, ¿eh? Nos lo metemos de defensa. O puro físico. ¡Uy, nos metemos alto, tíos! Un poquito de entraditas. Un poquito de entradas. A ver qué tal. Contra el Manchester City. Empatados a puntos. Me habría molado mucho ir al Arsenal. Es que además este año parece bueno del Arsenal, ¿eh? Lo que se pierde el Arsenal no es ni medio normal, ¿eh? Nos tenía que haber fichado. Donde fuimos campeones de liga la temporada pasada. Al Etihad. Pero con otro equipo. Prepárense porque nos van a putear mucho. El año pasado nosotros fuimos aquí el artífice de la victoria del Manchester United. Y de que campeonasen en la liga. El máximo rival. Nos van a putear mucho en este estadio, pibes. Comprense tapones para los oídos. Porque no nos van a parar de silbar. ¿Quién para? ¿Quién para? ¡Dale, dale, dale, Van Posten! ¡Sí, me da el éxito, hermano! ¡Sí! ¡Qué buena era! ¡Hostia, qué perro! ¡Qué bien, qué bien! ¡La cagó Chimons! ¡La cagó el peluca! ¡Vamos! ¡A castigar! ¡A castigar! ¡A castigar! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué pase más bueno! ¡Qué pase más bueno, Gapko! ¡Asistencia o no! ¡Asistencia! ¡Jugadón de mi pana el Gapko, eh! ¡Jugadón! ¡Buen pase también! Nos hemos parado. Se ha congelado el tiempo y le hemos metido el pase al pibe. Nos adelantamos en el Etihad. Es que además mola porque es holandés. Este pibe. Entonces, claro. Es compadre de selección. Que este año ve a jugar con él la Eurocopa. Entonces, al final, tenemos que hacer buenas migas con él también. Bien. Que no moleste. Estás viendo al Gout. ¿Vale? Si nos venimos por acá. Y si nos venimos también por acá. Y si ahora damos el pase. ¡Esa es! ¡Qué bien, niño! Y si me la das aquí, ahora disparo desde lejos. ¡Bien! Y Xavi Simons, que también es de Holanda, está jugando en el City. O sea, luego al final tres holandeses por aquí. Que nos vamos a ver en la Eurocopa este año. Bien paradito. Buenísima. Minuto 39, banda, eh. ¡Domada! ¡Domada Eterna! ¡Seguimos! ¡Eterno! ¡Eterno Van Posten! ¡Eterno Van Posten! ¡Van Posten! ¡Van Posten! ¡Van Posten! ¡Van Posten! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Asistencia de nuestro portero, pibes. Asistencia de nuestro portero. Hemos hecho una auténtica barbaridad y una auténtica diablura por banda. Yo creo que esto es Prime de Van Posten, eh. Por fin somos Prime, chicos. Tenemos velocidad, tenemos técnica, tenemos finalización, tenemos salto, tenemos penales, tenemos faltas, tenemos de todo. Menos el amor de ella. Es lo que pasa en estas cosas. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Que esto es Prime! ¿Cómo ha sido el gol? ¡Nah! Y me la pela, tío. Típico gol de Zlatan, además. Y me la pela, tío. Zlatan Van Palomic somos también. Típica patada ninja de karate. No creo que haya sido caño eso, ¿verdad? Chicos, puntúen del 1 al 10 esta humillación. Que me tiene que parar con el codo. Y aún así casi llego. Me hacen eso y me retiro. Pues este pibito no se ha retirado. ¡Sí, sí, 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 sí! Me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela. Me la pela. ¡Métela, coño! Si te da un pase de locos ahí. Dale, Van Posten, tío. Que no te pesen los huevos, Van Posten. Que no te pesen los huevos. Sé que nos tiene muy grande Van Posten, pero no te pueden pesar tanto. Igual no tenemos tantas estrellas, pero sí que tenemos bastante mejor juego. Por lo menos la presión la noto mucho más alta, ¿sabes? Como que el equipo siempre está más arriba. El United estaba como muy abajo siempre defendiendo. Y aquí, pues al final, mira qué contras podemos montar. Aquí no pases al hueco, son una delicia, tío. Mira. Mira. Cago en la madre el portero. Mira qué delicia de contras, tío. Suben muy bien los laterales. Es que suben muy bien los laterales, tío. Suben muy bien. ¿Quién es bravo? ¿Quién remata? Qué centro de mierda, sinceramente. Uy, humillado Haaland. Al suelo Haaland. Dale, dale, dale. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Sesco, ¿dónde vas, hermano? Toma. Dale. Que metemos el cuarto, Sesco. Joder. 0-3. El Palos manda y no tu banda. Dos goles del Palos y una asistencia. Último día de mercado. Vamos a pasar. Hablamos de fichar, no va a venir nadie. Ganamos mucha pasta en el Liverpool, eh. Tenemos ya más de dos millones. Y acabamos de empezar. Y hemos invertido tres y pico que tenemos ahí invirtiéndose. Vale, va, 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 contra el Newcastle, bla, bla, bla. Entrenamos y a por el Newcastle. Wolves, Crystal Palace, Nottingham Forest, Aston Villa. El City está loco por nosotros, tío. Pero lo de las entradas agresivas no lo entiendo. Le acabamos de reventar al City. Lo primero que ha hecho el City ha sido... Hay que pagar por este pibe. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el equipo objetivo. Si le puedo vengar en este modo carrera, por la final que han perdido, vamos a ir, aunque sea una última temporada a Boca, para ganar a Libertadores. La Champions ya la tenemos. Día de partido contra el Newcastle, a demostrar. Esta puede ser la última temporada. Si ganamos Balón de Oro, yo creo que sí. Lo voy a retirar en cuanto ganemos Balón de Oro. En cuanto ganemos Balón de Oro, Van Posten, como buen holandés, se va a hinchar a porros y ya está. Va a ser como Ronaldinho. Va a ceder su corona y ya no quiere ser más el rey del fútbol. Ahora solo quiere fumar porros y escuchar a Bob Marley. Dijo Marcelo que la Libertadores para él es más importante que la Champions. Pues lo entiendo, tío. Al final es un jugador latinoamericano, tío, que para él toda la vida, en vez de la Champions, lo más top ha sido la Libertadores. Te veo, te veo. Qué buen desmarque, Gapko. Qué buena, Gapko. Oye, Gapko tira buenos desmarques, eh. Esta liga sí que es una liga seria, chicos. Esta liga sí que es una liga seria. Contra 10 es más fácil ganar. Casi me matas. Estaba en la grada. Pues estás pendiente de los balones, coño. Si sabes que cada dos por tres estoy mandando para los pibitos de la grada los balones. A seguir. Tengo que meter, por lo menos, gol por partido. Un gol por partido o un gol y una asistencia por partido tenemos que dar. Si hacemos eso, vamos a ser el mejor jugador de la Premier y Balón de Oro. Porque vamos a ser también el mejor jugador de Europa. Y tenemos que empezar a hacer las entradas agresivas, tío. Porque si no, no me van a renovar. Me lo han puesto como requisito, que no entiendo por qué. Pero tenemos que hacer muchísimas entradas agresivas, tío. Tío, por el amor de Dios. Que casi me expulsan. Hay que... El hándicap es increíble. Todo es culpa del hándicap. No es de que sea más malo yo que pegarle a tu padre con un calcetín sudado en la cara. Ha sido el hándicap. Tira para allá, coño. ¿Explicado? Volvemos, volvemos, volvemos. Dale, 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 pibín. Dale, pibín. ¡Mano! Penal truco. Están ya en el chat poniendo lamentable, van poste, rebotes, F. ¿Dónde están ahora? Claro, Pau. Se cree Pau Gasol este pibe, ¿no? Con la pelota. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. A los del chat, que también están puteando. Este es el año de callar. Me pegaste. Pues estate atento a la grada, coño. Que ya sabes que van los balones para allá. No, 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 Porterín. Y Tonali. Hay Tonali con la ruleta, chicos. Tonali ha apostado al empate. ¡Vamos! ¡El dios de las cabezas, tío! ¡Hack-trick! ¡Qué centro más bueno, tío! Central muy bien en el Liverpool. Me voy a hinchar de cabeza este año. Mira. ¡Pum! Vamos bien de cabezazos. Y eso que no lo tenemos muy subido, ¿eh? Y aunque digan que soy un bandolero donde voy... No todo va a ser mandar callar también, hombre. No todo va a ser mandar callar. El tercer gol ya, pues, es célula normal. ¡Qué bien! ¡Toma, pibín! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Y asistencia, tú! ¡Y asistencia! Ahora miramos estadísticas. No sé cómo iremos, pero... ¡Ay, Sosbolay! ¡Madre mía! Marcando Sosbolay en el 87. ¡Duro! Espérate que se viene el de chilena, ya verás. Sujetan a las hembras. ¡Sujeten a las hembras! ¡Sujeten a las hembras! ¿Qué pasó? Le hicieron otro Bizu al árbitro. Le hicieron una transferencia a alguien del chat al árbitro. Es que, fíjate, tienen hasta Dani Olmo en el Newcastle, ¿eh? Nada, tú por pelofilete a tomar por culo. Ya está. Para ti. Cuatro goles. Una asistencia. El United ahora mismo. En manos de gente que no vale. Se tiene que estar tirando los pelos tenhack si tuviese. Miren qué bonita esta estampa. En Anfield. Reinando Van Posten. Hay un nuevo héroe en Liverpool. Clasificación campeonato europeo contra Portugal y tal. Eres el jugador del mes. Tío, este año se tiene que venir el Balón de Oro, ¿eh? No me jodan. Elogiamos a los compañeros. Siempre humilde. Siempre altruista. Entrenamos y vamos a simular. Y vamos a simular contra Portugal, ¿eh? Vamos al resultado. 2-1. Dapinga y Gapko. ¿Veis? Es que Gapko somos compañeros de él en club, en el Liverpool y también en la mandarina mecánica. Contra el Everton. Se viene el derbi de Liverpool, chicos. Contra el Everton. Y empezamos Champions. Enseguida vamos a jugar contra el Manchester United de North Trafford también, tío. Brighton, Fenerbahce, Mónaco. ¿De posiciones? Vamos segundos. Este año yo creo que va a ser la batalla contra el Arsenal. El Manchester United empatado con nosotros. Pero nosotros somos los que más goles a favor tienen de toda la Premier. Tenemos 15 goles a favor. De Champions League nos ha tocado este grupo. Liverpool-Lipsic, Mónaco-Fenerbahce. Yo creo que grupo bastante fácil. Este año creo que podemos hacer grandes cosas en Champions siempre y cuando no nos toquen rivales. Pues yo que sé, a mí el PSG, el Perú-San Germán, tengo todavía pesadillas el año pasado jugando contra ellos. Este año, pues bueno, pues espero cruzármelos por lo menos en unas semis. En unas semis o algo ya que sea lo final. Lo final ya de que tienes que ganar sí o sí. El H. Grupo H. Napoli-Real Sociedad-Bruja-Saktar. Bueno, este también es facilón, ¿eh? Real Madrid-Leverkusen-Salzburgo-Celtic. Este es complicado. Bueno, Leverkusen-Madrid. Ahí, ahí. Y luego Salzburgo y Celtic. No sé yo. Grupo E. PSG-Bayern de Múnich y Atlético de Madrid. Este es una jodienda brutal. Este sí que es el grupo de la muerte, hermano. Y el pobre equipo croata que está ahí, el cuarto, se las va a ver y se las va a desear por lo menos para puntuar una vez. Manchester United, Juventus, Feyenoord y Copenhague. El Copenhague. Bueno, grupo que sin más. A ver si nos cruzamos contra el Manchester. Manchester City, Borussia de Dortmund, Fiorentina. Este también está bastante bien. Y el Barça-Milan-Benfica-Dinamo. No está el Real Madrid. El Real Madrid está de capa caída ahora mismo. ¿Qué le pasa al Madrid? No está el Real Madrid en Champions. Ah, sí, sí, sí que está aquí. Real Madrid-Leverkusen. Digo, hostia. Me había acojonado. Digo, ¿qué le ha pasado al Real Madrid? Y ya está, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente capítulo. Jugamos Champions. Vamos a intentar llegar por lo menos hasta cuartos o semis de Champions. Y a full por la liga. Banda, like y sub obligado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Suscríbete al canal!